Viviana, le cambio de tema porque quiero destacar que, bueno, usted fue Ministra de Ecología de Misiones y durante su gestión se había dado un fuerte impulso a la campaña del atropellamiento de animales y a las velocidades máximas en áreas protegidas. Ayer, antes de ayer, la diputada nacional por misiones del Frente Renovador, Verónica Derna presentó un proyecto para que haya radares en estas zonas ante todavía, bueno, la falta de conciencia de muchos conductores. ¿Usted qué opina sobre ese tema? Bueno, sería excelente que haya radares, pero más que radares tenemos que crear conciencia porque no puede ser que nosotros bajemos la velocidad solo si hay radares. Nosotros tenemos que tener conciencia de que el yaguareté está en la pirámide alimenticia nuestra. Mientras esté el yaguareté, nosotros tenemos equilibrado el ambiente y tenemos que cuidar eso. Así que, sí, por supuesto que todo lo que sea prevención es positivo, pero lo más importante es que nosotros tomemos conciencia de lo mismo de cortar árboles. Todas estas cosas tenemos que tener conciencia los misioneros. Estamos, el cambio climático llegó, estamos en pleno cambio climático, las tormentas, todo lo que sucede. Y bueno, es por la intervención del hombre. Así que entre todos nos tenemos que ayudar porque todos formamos parte de esta biodiversidad maravillosa que tiene el mundo. Así que, sí, encantada de la propuesta que hizo Verónica. Por algo Verónica salió, digamos, del Ministerio de Ecología y tiene conciencia ambiental, ¿no? Y así todos nosotros. Sí, lamentablemente es como dice usted, ¿no? Deberíamos tomar conciencia, pero hay mucha gente que no lo hace y hay que recurrir a estos métodos de pegarle donde más le duele, en el bolsillo, ¿no? Sí, sí, mano dura, mano dura, muy dura. Bueno. Ingeniera Rovira. Bueno, vamos a lamentar. Y sí, le agradezco muchísimo el contacto, el éxito del Iguazón Concierto está garantizado. Y bueno, me alegra mucho de que, aún con austeridad, ¿no? En un momento difícil de la economía, se pueda desarrollar esta no buena edición del Iguazú en Concierto del 22 al 26 de mayo aquí en Puerto Iguazú. Así que le agradezco mucho y, bueno, una feliz estadía aquí en nuestra localidad. Bueno, muchísimas gracias. Un cariño grande. Gracias. Hasta luego. Bueno, ahí hablábamos con la responsable y referente del CFI en la provincia de Misiones, que es el organismo nacional que, bueno, recolecta los dineros, parte de los dineros de la coparticipación de cada una de las provincias. Gracias.